Antes de empezar, por favor, editor, ponme música épica Mario Bros. perreando de este lado y el Shrek perreando de este lado Explosiones, fuegos artificiales Lo que quiero decir para la gente de allá afuera es muchas gracias por suscribirse El día de ayer les pedí que suscribieran al canal Y fueron tan amables que llegamos al millón de suscriptores Así es, hemos llegado al millón de suscriptores, carajo Ahí es cuando, editor, pones muchas explosiones y la mamada Y pones el perrito de no seas mamón ¡Un millón! ¡Un millón de suscriptores para chat! Pongan un millón, pendejos, pongan un millón ¡Un millón de suscriptores! ¡Llegamos un millón! ¡A un millón de suscriptores! Así me pondría si realmente hubiéramos llegado al millón de suscriptores Pero ustedes no se suscriben Ustedes no se suscriben, carajo No sé qué tengo que hacer para que se suscriban Men, literal Fuck you, fuck you todos ustedes O sea, no se suscriben Este video es para chillar O sea, ahorita voy a hacer un berrinche El que voy llorando prácticamente Este es el video, yo llorando Porque no tengo un millón de suscriptores Y todo es culpa de ustedes No culpa mía No es culpa mía de que me dé hueva Revolucionar el... Mi contenido Mi contenido es buenísimo Todo es culpa de ustedes, hijo de su chica madre No es que sea yo y mi hueva Pero bueno Manu, ¿te quieres ver los top 5 pelados más épicos de la historia? Creo que sales tú Imposible Guacha, Manu, guacha, guacha ¿Qué tal? No es que sea yo que voy a aparecer la historia? ¿No es que sea yo que voy a aparecer? No es que sea yo que voy a aparecer a Manute, pero no apareció. Tengo que hacerle uno a Manute. Editor, hazme un top 5, este, calvos más épicos de la historia. Top 5 calvos más épicos de la historia. Número 1. Manute, todo un concesumare. Yo me afeité con cuchilla. Mira, las voy a transmitir para que vean nada más. ¿Ese eres tú? Sí. Ese eres tú, vi. Sí, sí. Todo un concesumare. Vígates de jugar League of Legends. ¿Qué te pasó que te pusiste tan chido, men? Dame una receta o algo. Sí, güey. El lunes, McDonald's. El martes, Burger King. El miércoles, Carlos Junior. Jueves, Domino's. Viernes, Pizza Hut. Ellos no saben que jugar mi pic secreto y mi pic secreto es la rata en la jungla. Escúchenlos. Me voy a desmutear y escuchen sus reacciones. No, yo no tengo eso. Ahí está, tenemos el perfecto counter, doble ignición. Vámonos. No, man. No, el pic secreto el quebo, güey. Son tres super bellos, men. What the fuck? ¿Qué están haciendo? Están trolleando, bro. Están trolleando como nosotros. Acá cortacuras todos, güey. Cortacuras todos, güey. Cortacuras, cortescudos, cortachichis, todo, men. Por favor, bello. ¿Qué, qué pedo con el quebo? ¿Cómo que cortachichis? Van a jugar la cochinada esa de todos soportar al Master Yi, güey. Todos a extenuar. Vamos todos a extenuar. No, pues me hago Ignite para cortar la curación. ¿Por qué le estás piqueo, Tristana? Sebastel Yi se va a hacer peta kill con nosotros. Ponte a extenuar. ¿Qué? Ponte a extenuar. Se va a hacer tú también, Vic. ¡Vic! Manute, Manute, ¿cómo ves esta partida, Manute? Quería jugar viejo, pero habéis cogido full A-B y ya no puedo. Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar. No, 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 que le peleamos, que le peleamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puedo creerlo, amigo! ¿Steeps? No, Steeps, no, 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 te falta humildad, Moe. ¡Oh, sí! ¡Oh! Atacó duro al corazón. ¡Wenlish, buenlish! Porfa, buenlish. Péguele, 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 que gastes cosas. ¡A la madre! Toma. Salió War. ¡Go, go, go, go! ¡Mira, mira, mira! ¡Este no tiene flash! ¡Este no tiene flash! ¡Guera, güera, güera, güera! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Qué se gana! ¡Oh! Se la llevó el soporte. ¡Haz como que te mata! ¡Haz como que te mata! ¡Haz como que te mueres! ¡Seguimos! ¡Se viene, dive, se viene, dive! ¡Ahí va, mira! ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, péguele! ¡Me mataron el Minion! ¡Son unos cochinos! ¡Uy, corre! ¡Péguele, chula ahí el Minion! ¡Mire! ¡Escapamos! ¡What! ¡Mira, mira! ¡Lo matamos, lo matamos, loco! ¡Lo matamos! ¡Qué arte que se muere! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Qué arte que se muere! ¡No! ¡Flash! ¡No tengo nada, activo! ¡Está dedicado, está dedicado! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Tiene mucha curación! ¡Cuánto por! ¡A la madre! ¡Corta curas todos, corta curas todos! ¡A la mierda! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho de abajo? Te pío Tariq, pero nada más si hubo una asistencia, no pasó nada. 2-0 G, ¿eh? ¡2-0 G! ¿Cuántas kills crees que termine el G en esta partida? ¡Cinco! No sé, la verdad. ¡Cinco en siete minutos! ¡Oh! ¡A huevo! El Víctor se mató una suera camita. ¿Víctor va a mí? Pensé que a mí te hubiera todo. ¡No! ¡Viene todo el mundo! ¡Cuidado, quebo! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Zoraca! ¡Pero estabas al lado de mí! ¡Otra partida no, tío! ¡Otra partida igual no! ¡No, que... ¡Oh, let's go! ¡Me lleva el blue! ¡Pobrecito la luta! ¡Otra partida no! ¡Otra vez con siete en el top, tío! ¡No, por favor! ¡Otra no! ¡Cuántos fans no tienen! ¡Terrible esto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué asco! ¡Corre, corre, pendejo! ¡Ya tengo bull! ¡Venga, los de bot! ¡Los de bot! ¡No hay bot, güey! ¡Es que literal no hay bot! ¿Cómo que no hay bot? ¿Cómo se siente que no haya top? ¿Qué le estás diciendo a Manute? ¡Como no te metes, güey! ¡No! ¡Silver cancelado! ¡Se te cerraron las puertas de España, bro! ¡Wow! ¡Se mató la suera! ¡No, no, no, no! ¡Qué linda, güey! ¡Qué linda, güey! ¡Qué linda, güey! Hay que hacer algo en bot porque no se… ¡Ah, muy buena! ¡Muy buena, Manute! ¡Muy buena, muy buena! ¡Otra vez tres en top, tío! ¡Otra vez tres en top! ¡Todas las partidas igual! Me manejan morde y me revientan. ¡Uy, Manute! ¡Manute! ¡Paliste, verga! ¡Ah, birro! ¡Es Manute, bro! ¡Está loco! Creo que te mata, eh, Manute. Sí, sí me mata. No, yo creo que lo matas a él, ¿eh? No, yo creo que se va a correr mucho, pero se la cae, Manute. ¡No, no, no! ¡Lo mata Manute! ¡Currito, Manute! ¡Lo que corra, Manute! Editor, por esa parte donde Manute dice Valesverga con explosiones así bien chido. ¡Paliste, verga! Oye, Gui, ¿se matamos de la sudaca? Espérate, espérate, ándale, ándale. ¡Quita, quita, quita! ¡Buena, buena! ¡Piña! A ver, aquí ahora la mata. ¡No, güey! ¡Sap! ¡Ay, shit! ¡No, este… ¡Paliste, verga! Espérate, dije, va a llegar alguien garantizado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la sudaca, pensé que era! Focus G, caballeros. No, ya estoy vendido. ¡Ahora estoy vendido! ¡Venga, Manute! ¡Venga, Manute! ¡Aquí! Matamos, eh. Los matamos. ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! ¡Ay, no! ¡No! El Sonya. ¡A la madre! ¡Segi, güey! Va 14-1. El G1. 14-1 ya. Es que me cago en la leche. Oye, Vic. ¿Cómo hicimos este equipo? ¡Paliste, verga! ¡Piña, se empiece todo! ¡Piña, piña! ¡What the fuck?! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos a Steps! ¡Buena, buena, buena! ¡Sigue! ¡Al Taring! ¡No lo perdonen, no lo perdonen! ¡Voy, voy, voy, voy! Tú lo mataste, pero yo no. Pusead, puseadme. ¡Buena, tierra! ¡Es muy divertido el Twitch! ¡Es buenísimo, bro! ¡Es buenísimo! ¿De dónde lo sacaste, ese pic secreto? De mi canal. ¡Paliste, verga! ¡Vamos, vamos, 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 equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Lo pusieron electronar a mí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, de contra, ahí va! ¡El Nacho, el G1, el Nacho, el G1! ¡No, G1, G1! ¡Y qué gran botón! ¡Tarde, amigo! ¡Pero de todos modos, ni tengo SMI, se los había dicho! ¡Dragón, dragón! ¡Vale, para el dragón ya tengo SMI, vamos! ¡Ja, ja, ja! Madre mía. ¡Buena, buena, buena! ¡No mames, cuántos es, eh? ¡Escapin', ¡escapin'! ¡No mames, qué sé! ¿Pero qué es esto? ¿El hermano te hace pentakinar? ¡No, mames! ¡No mames, güey! ¡Son inmortales, tío! ¡Son inmortales! ¡Estoy muerto! ¡Jale, que goleada! ¡Jale, que goleada! ¡Jale, que goleada! ¡No ganan si jalo la oleada! ¡Está la prendida el papisazo! ¡Por qué uno más, no? ¡Sí, obviamente! ¡Oh, my God! Oigan, creo que hizo falta un extenuar, eh. Literal, fue alargar la partida y hacer ese pentakill. ¡Oh, manote! ¡Eh, manote, mató al… A la win condition. ¡Vámonos, manotes, tú puedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suena, manote! ¡Una penta! ¡Una penta! ¡Tarik! ¿Qué haces, cabrón? ¡Pero Tariq! ¡Pero Tariq! ¡Dame la penta! ¡Oh, penta! ¡Ah! ¡Penta que él! 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 ¡No me vale! ¡Paliste, verga! ¡No me acuerdo! ¡Qué es esto tan chida! ¡No me acuerdo! ¡Me regalaron la penta! ¡No, nadie te la regaló! ¡Tú te la hiciste, manote! ¡Carajo! ¡No, no, no, mía! ¡Toda tuya, manote! Si no hubieras matado a el Gino, hubieras tenido la penta. ¡No, es que qué! ¡No, men! ¡No, está bien! ¡Yo no muero, yo no muero, yo no muero, yo no muero! Vino a terminar lo que empezó. ¡Efe! ¡Yo, yo, yo lo pateo con la ulti! ¡Miren eso! ¡Yo lo pateo con la ulti! ¡Trash a ulti! ¡Trash a ulti! ¡Lizk! ¡Lazis! ¡Oh! ¡What? Bueno, fue divertido. ¡Fueron que el seguimiento! ¡Lazis! ¡Bien! ¡Suscríbete!